Entre palmeras, clima tropical y una gastronomía con delicias marinas, se encuentra Necoclí, un municipio conocido como la Perla del Golfo del Urabá Antioqueño, uno de los tesoros ecológicos de Colombia. Necoclí tiene el mar dulce de Colombia, tenemos 95 kilómetros de playa donde llegan 5 especies de tortuga a desovar durante el año. Paraíso del Caribe que esconde grandes riquezas naturales y hace honor a la cultura afro. Es una tradición que viene desde la venida de los africanos a nuestras tierras americanas. En 1986 se abre la versión nacional del buyerengue, pero los festivales se abren en 1988 en María La Baja, Puerto Escondido y Necoclí. Tradición que en Necoclí ha perdurado a través de los años gracias al Festival Nacional del Buyerengue, que celebrará este próximo 13, 14, 15 y 16 de octubre su edición número 34. Para nosotros como necocliseños es importante que Colombia nos conozca, que Colombia conozca qué somos, de dónde venimos y que conservamos aún todas nuestras raíces. Festival que rendirá un gran homenaje a los miles de migrantes que llegan a esta población del Golfo del Urabá, que los acoge en su ruta migratoria hacia Estados Unidos. Que no solamente es África, que también es Haití, que también es Cuba, que también es Venezuela, que también son todos aquellos hermanos que han pasado por nuestro territorio y nosotros día a día nos hemos ido transformando y nos hemos vuelto amigables y hemos puesto todos nuestros servicios a ellos. En esta 34ta versión, los grupos nacionales que deseen participar deberán interpretar los tres aires tradicionales del Buyerengue, Chalupa, Sentao y Fandango. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.